No saben nada del paradeo del gerente Rafael Martínez Batista. Por ejemplo, cuando yo comencé con ellos, comencé con un 20% y ellos me respondieron. El negocio se pintó tan bonito, incluso hubieron personas que cobraron. La ambición llena el saco. Bienvenidos una vez más a nuestro pan de cada día. En el capítulo de hoy hablaremos de Investor Winner. Por segunda vez que hablamos de ellos en este canal. Investor Winner te sale aquí, cae empresa piramidal, adivina. Eso lo hice hace cuatro meses, Investor Winner, la misma foto que puse allá detrás. Yo hice ese video y ellos hablaban de que se detuvieron los pagos. Eso fue hace cuatro meses de que se detenían los pagos. Eso fue en septiembre, creo, septiembre 28. Y bueno, salió en todas las noticias y nosotros lo hablamos aquí. Y ellos decían que iban a pagar en enero, adivina. Estamos febrero 4. Faltan 10 días para el 14 de febrero y ellos no han pagado. Y lo último que recibí, se lo tengo por aquí. No saben nada del paradero del gerente Rafael. Eso en televisión nacional que está saliendo eso. Ojo, que mucha gente me ven a mí como que yo soy el que tumbo las estafas, como que yo soy el que está en contra de todo eso. No, señores. Yo simplemente informo lo que está sucediendo. Ok. Ya cuando yo hablé de Investor Winner, ya era porque ellos andaban problemas. Yo les dije a ustedes que en mi nuevo modelo de negocio ahora, yo voy a hablar de las estafas ya cuando caen. Y le dejo la enseñanza para que usted, que me sigue, que me está viendo, no caiga. Vea que se repite el mismo esquema. Ok, que lo hackearon, que le cerraron las cuentas, qué tal. Y mi armamento, ahora yo voy a atacar a otra gente. Yo no voy a atacar a los estafadores ni a los que se dejan estafar. Mi ataque será al gobierno. ¿Por qué permite que esto suceda? Ok, ese va a ser mi ataque real. Al gobierno, ok, si existe una superintendencia de valores, si existe una superintendencia de banco, ¿para qué existen esas instituciones? Un proconsumidor es para proteger al inversionista, para proteger a los, ¿para qué existe? No es para proteger a los bancos, es para proteger a los inversionistas. Pero deben de tener más poder. Pero vamos a seguir hablando de Investor Winner, pero para que me entiendan, que yo hable y a veces no me entienden. Yo soy el bueno aquí. Estas estafas no caen ni que que por mí. Yo soy el que informo, yo soy el informante de lo que está sucediendo. Una, los verdaderos culpables aquí es el gobierno y las instituciones que están ahí supuestamente para proteger al consumidor y al inversionista y no hacen nada. La empresa se cae en sola y esta gente se desaparece con el dinero. Esos son los dos puntos que yo quiero que entiendan. Se desapareció el CEO de Investor Winner. Vamos a ver. Bueno, cada inversionista tiene su porcentaje según las inversiones que haya invertido. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé con ellos, comencé con un 20% y yo me respondieron. Un 20%, oye, eso. Un 15% y así sucesivamente, dependiendo la cantidad. Pero, ¿cuántos meses ellos te pagaron ese 20%, mi niño? Eso es lo que tú tienes que entender. Si te pagaron solamente 5 meses, ese fue tu mismo dinero que te regalaron para atrás. ¿Entienden? Si te están dando un 20% del dinero que tú tengas, después de un año es que tú vas a ver que tú haces el... Después de 10 meses, es que tú te darás cuenta que haces el que has ganado algo. Pero, ¿por qué ellos te paguen 3 meses? Todavía te están dando tu mismo dinero. Tú sabes que nosotros los dominicanos, como dices, la ambición llena el saco. La ambición llena el saco. Pero, el negocio se pintó tan bonito, incluso hubieron personas que cobraron. Yo fui de las personas que cuando entré a la plataforma se cayó de una vez. Por el momento... Yo fui de las personas que cuando entré a la plataforma se cayó de una vez. ¿Ok? Y eso es lo que dice, ¿verdad? De que no se sabe dónde está. Esa es la noticia. No se sabe dónde está. Yo quiero mantenerle informado con todo lo que se ha dicho. Fíjense aquí lo que yo le decía a esta persona, de que van a pagar por etapas. Saludos, buenas tardes. El significado de las etapas son las divisiones que se llevaron a cabo en la empresa. Para así poder tener un orden y un sistema que sea equitativo. El mismo nos permitiría ir cumpliendo con los compromisos pactados. Dentro de un proceso de devoluciones. Aún no estamos brindando la fecha. O sea, vamos a pagar por etapas, pero todavía no hay fecha. Brindando las fechas, pero se estarán informando y compartiendo cuando dicho proceso tenga inicio. Por lo pronto estamos informando a cada inversionista para que conozca y tenga claro en qué etapa se encuentra. El método que se utilizará será avisado de igual manera cuando emitimos. Esto fue de ahora, señores. Después de que ellos dijeron que iban a pagar en enero, ahora van a pagar por etapas. Ok. Después de que dijeron que iban a pagar en enero, ahora van a pagar por etapas. Me mandaron este video también de ese sitio. Bueno, lo han pintado de verde, pero creo que es ese sitio de que lo están rentando. Fíjate, como que cerraron el lugar y se fueron de ahí. Me informaron eso también. Lo alquilan, papá. Se fueron de donde tenían que haber estado. Y según me cuentan, esta estafa, si es una estafa, voy a hablar claro. Es mucho más grande que Jairo. Mucho más grande. Como cuatro veces más el dinero que estamos hablando de Jairo. Miren este video que me enviaron. A mí me da mucha pena realmente que la gente esté pasando por esto. Me da mucha pena. O sea, yo estar ahí peleando por mi dinero y que no me den una respuesta concreta. Oye, si llega esa fecha de que yo no le debo. Yo entiendo, pero la parte que yo quiero que... El contrato solo tiene vigencia hasta el 31. O sea, lo están obligando a llenar un contrato chueco. Ok, ellos están peleando como que este contrato tiene vigencia hasta el 31. ¿Será el 31 de enero? Creo que sí. Un contrato que elimina todos los contratos anteriores. O sea, no me está hablando de los contratos anteriores. Oigan ahí, lo mismo. Es un contrato que elimina todo lo anterior. Lo mismo que estaba tratando de hacer Jairo. Lo está haciendo Rafael aquí. Oye, que ya los contratos anteriores no estaban. Los contratos tienen una finalidad. ¿De acuerdo? La finalidad de este contrato es exclusivamente modificar los acuerdos que tenían los contratos anteriores. ¿Por qué? Oye, oye, la finalidad de este contrato es exclusivamente modificar la finalidad que tenían los contratos anteriores. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un fallo. ¿Por qué tú quieres cambiarlo ahora? ¿Qué no te gustó que tú habías puesto en ese contrato que no lo quieres dejar? De acuerdo, por eso no tiene un acuerdo de modificación de modalidad de pago y de tasa de interés de crédito. Exclusivamente sobre eso. El histórico del contrato, que establece el contrato previamente para saber de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Si no sabemos qué vamos a modificar, por eso el contrato establece los pasos anteriores que te voy a pasar a ver. Si no establecemos qué vamos a modificar, no podemos establecer los pasos anteriores que te voy a pasar. No sé si me lo voy a entender. Entonces, este acuerdo es exclusivamente para modificar esos puntos que se establecen ahí. De acuerdo, pero la parte de cruzar, por ejemplo, habla de todos los acuerdos que están haciendo la empresa y demás. No hay una cláusula donde me indique en caso porque ya... Oye, ella está peleándole ahí porque dice, no hay una cláusula que me indique en caso de que ustedes me fallen. ¿Qué sucede? Yo le creo, pero ¿qué sucede si ustedes me fallan? Con todo respeto, ya la empresa no debe. En caso de que la empresa no dé al día cuando te contrato, no hay una cláusula que me diga qué pasaría. Y entonces no, déme decir... Oye lo que ella dice. En caso de que el contrato me falle, no hay una cláusula. No hay una cláusula que me diga. Oye lo que dice. Entonces aquí también dice que no hay un motivo legal por lo cual yo puedo perseguirlo. Y todos somos serios, pero... De verdad, ya dice, yo creo que ustedes son serios, pero porque aquí hay cosas específicas que no salen. Esa es la parte que deslinda a la empresa de la deuda. Esa es la parte que deslinda a la empresa de la deuda. Wow, lo quieren hacer firmar... Lo querían hacer firmar un contrato de mala fe. Oye, si nosotros firmamos eso, ya no va a haber forma de cómo nosotros poder proceder. Yo firmo usted hablando de que elimino generalmente todo y que la empresa, después del 31, porque está del 31, se desliga. Oye, que la empresa del 31 se desliga. Yo no tengo acceso a eso, pero lo estoy... Me lo estoy imaginando con lo que ella dice. Pero eso no es lo que dice. No se entiende nada de lo que él dice. Yo te reconozco en base del 15%. Y a nosotros, a nosotros nos comenté de esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Si yo al lado, tú no tienes este documento firmado, entonces yo no puedo dar a efecto a ningún cambio en los documentos pasados. Entonces, vuelvo y te explico. Nosotros siempre hemos intentado llevar las cosas de la mejor manera posible. Por eso todavía la pena estamos acá. Vuelvo y te repito. Nosotros hemos intentado llevar las cosas de la mejor manera posible, pero no se entiende. Vuelvo otra vez y te explico. Si tú no tienes aquí ese cambio que te establece a ti de que tú tienes un 5% de esto por encima de tu contrato, simplemente en enero yo puedo dar a la licita de nominario y yo te voy a pagar en base a un 15%. Y este es el documento que te lleva a ti cuando son tres meses. Pues yo puedo dar a licita de que yo te tengo aquí tu capital y un mes. Que no te establece el documento. Wow, yo no quiero ni el 5% que tú me estás ofreciendo, yo solamente quiero el monto que yo tengo invertido. Yo solamente quiero el monto que yo tengo invertido, yo solamente quiero mi capital. Wow, qué fuerte. Nos mantenemos en el contrato anterior y simplemente... Nos mantenemos en el contrato anterior. Esa parte está totalmente clara y ahí yo le doy el voto a favor a él. Donde se lo voy a ella es en la siguiente parte, que en la parte de atrás, luego de la fecha del 31 lo desilita a usted. Ahí es donde yo no entiendo esa parte. O sea, lo querían María, lo querían María. Los detalles es difícil de entenderlo si no estoy leyendo el contrato. Donde ustedes lo dicen, ahí está bien. Ahí lo aplaudan. No, no, no. Bien, pero entonces, lo que ella dice es en la parte que después de la fecha coordinada, después del 31, ahí te quedamos fuera. Quedamos fuera, espérate, porque vamos a entenderlo. Quedamos fuera de qué? Bueno, se desligan de todo. Se desligan de todo. Eso nos está desligando. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero, ¿dónde dice eso? Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé nadie. Lea, lea, lea. Yo quiero saber, yo quiero saber cuántos papeles más faltan por firmar. ¿Cuántos papeles más faltan por firmar? ¿Esa es la última? ¿Sí? ¿La última? ¿Esa es la documentación firmada? Porque tengo muchos papeles. Y yo deposité el día 3 de septiembre y nunca he cobrado nada. Yo deposité el día 3 de septiembre y nunca he cobrado nada. Wow. Y ellos ya el 28 de septiembre ya habían dejado de pagar. Por dos. Y entonces yo... Y el otro dice por dos. O sea, él también. Yo creo que de manera general, bien, el que no quiere firmar este documento está bien. Eso le comparte a ustedes y están en ese derecho. Ahora bien, este contrato para todos se limita, voy a ser claro en esto, a la forma de pago y el interés. ¿De acuerdo? Bueno, por eso pregunté que si había algún abogado, porque a lo mejor yo se lo explico a ellos y ellos son interesados y lo entienden más fácil. Pero... Oh my God. Que preguntó si había un abogado porque ellos van a entender más. Usted que tiene la duda todavía, o los que lo tengan, tiren una foto y consulten porque eso es tan fácil, ¿entiendes? Eso es tan fácil. Yo se lo estoy explicando, ahora ustedes lo pueden consultar. ¿De acuerdo? ¿O es decir algo también sobre un pago mensual? No sé. De la forma que se iba a pagar. De la forma que me iba a pagar. Bueno, ya ahí no se entiende mucho. Yo veí que me mandaron de él regalándole un carro a su mamá y tal, pero a mí no me gusta involucrar eso. De la familia y tal, que no tienen que salir, pero eso mucha gente me lo está enviando como que para que yo lo muestre. Y el video él lo borró de Instagram, pero le está regalando un carro del año. Vamos a ver si el carro está por aquí. No, no se ve. Pero esto, este es el Twitter de ellos, regalando mochiles y regalando cosas. Seguimos. Investor Winner te monta. Investor Winner te monta. Eso. En un Kia Picanto. Oigan la promoción que hacían. Cuando tú ves, anoten eso en el librito. Cuando tú ves que están regalando carro, un sitio de inversiones. Ya ahí tú te vas a decir, aquí hay algo raro. Mi gente, pero hasta el momento no se ha sabido nada de Rafael. Esperemos que esté bien. Esperemos que no haya escapado y que le pueda responder a la gente. Es lo más importante aquí. Los afectados son lo más importante aquí. Eso ha sido todo por el video. Si les gustó, siempre un manito arriba. Marciano Blog. Cierra sesión. Cierra sesión.